Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puede esperar Ese único ensuero De la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo Mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluí Que mi motivo Mejor Eres tú Los ojos bañados de luz Son un motivo Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo Mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluí Yo concluí Que mi motivo Mejor Eres tú Y me quedo Mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluí Yo concluí Que mi motivo Mejor Eres tú Y me quedo Y encontrándote tantos motivos Yo concluí Que mi motivo Y encontrándote tantos motivos Yo concluí Y encontrándote tantos motivos